Un año de la gestión del presidente Abinader, se ha estado evaluando lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar, lo que hay que reforzar. Saben ustedes que ayer el presidente no pudo dirigirse a la nación en relación a lo que es la depresión tropical Grace en el país. Todos esos actos fueron suspendidos, todas las actividades fueron suspendidas y será mañana cuando el presidente Luis Abinader se va a dirigir a la nación en su primer año de gobierno. Sin embargo, hemos estado en los diferentes medios de comunicación evaluando la gestión de los funcionarios. La semana pasada ustedes vieron aquí desfilaron una serie de funcionarios evaluando el primer año de gestión. La pregunta de hoy es ¿cómo valora el papel de los diputados de la provincia de Duarte? Durante todo este año, tímidamente, no hemos sentido el accionar de los representantes de la provincia de Duarte. Hablamos de Henry Acosta, de José Luis Rodríguez, también de Lupe Núñez, de Dorina Rodríguez. Verdaderamente, que uno se pregunta ¿cuáles han sido los proyectos reales que han presentado estos legisladores ante la Cámara de Diputados? Pero además, ¿cuáles de esos proyectos han rendido beneficio alguno a la población que conforma la provincia de Duarte? Pero otra interrogante, ¿cuál ha sido el papel, el rol asumido por esos diputados de la provincia de Duarte? Escasa vez lo vemos por nuestra demarcación. Escasa vez lo vemos por nuestra demarcación. Y eso preocupa, porque ya en los primeros seis meses, y ya arribando a un año, debe por lo menos vislumbrarse un poquito de los trabajos que han realizado para toda la provincia de Duarte. Pero no, no se ve. Es más, voy más lejos, voy más lejos, han estado ausentes, ausentes en el verdadero rol que le corresponde como diputados de la provincia de Duarte. Esperamos que este primer año le sirva a nuestros diputados para ponerse al día con el pueblo, primero, pues cuatro años pasan volando y al final de cuentas cuando se haga una evaluación pasarán sin pena y sin gloria, porque en sentido general no han sabido establecer acciones contundentes en favor de los ciudadanos que emitieron un voto por ellos. Hemos visto a la diputada Dorina Rodríguez, a la cual le han encargado el plan de rescate del río Jaya. Ok, ¿cuáles acciones contundentes se han desarrollado para rescatar el río Jaya? Hasta ahora solamente conocemos proyectos. Pero otro gran ausente es Lupe Núñez, del partido de la liberación dominicana. Entonces, anda ausente, anda desaparecido el diputado Lupe Núñez. Pocas personas lo pueden ver en la zona de Castillo y Villarriba. Totalmente ausente. Ausente también de las respectivas comisiones, porque he visto muy poca participación de los diputados de la provincia de Duarte en las diferentes comisiones que se designan en la Cámara de Diputados, y eso también debe preocuparnos. Pero tenemos también a un Nicolás Hidalgo, que anda también ausente, diputado. Hay que dar la cara al pueblo. Hay que promocionar esas acciones que imagino están realizando. Pero también está el diputado José Luis Rodríguez, que algunas veces lo vemos en diferentes eventos de la provincia. Pero en sentido general la pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de los diputados de la provincia de Duarte en este primer año de gestión? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, se nos fue esa llamada. Entonces, yo siento que la población le va a pasar factura y tiene mucho que decir sobre la tímida actuación de estos representantes de la provincia de Duarte.